Directivos Colegas Padres Madres Padrastros, madrastras Papagarrones, padres de familias ensambladas Hoy estoy aquí Designada Como representante Del gremio de los maestros He venido aquí Me dijeron Graciela Sos la elegida para ir esta noche al serio libanés A informarme a la gente de la ciudad La problemática que estamos viviendo en el aula Los educadores Es alarmante Alarmante la situación que nosotras Estamos pasando a las escuelas Tenemos que ir con chaleco activadas a dar clase Sí, ríanse nomás, ríanse, pero es verdad El otro día Me agarré con una madre en la puerta de la escuela La muy atrevida me dijo Discúlpeme que usted le diga, señorita Pero a ustedes los maestros les gusta poco el pique Le digo Que le gusta poco el pique Dijo la atrevida Se piensa que vivimos de paro Porque queremos Yo quisiera que ellas vayan al establecimiento Y se fuman a los 500 engendros del demonio toda la mañana Sí Yo las quisiera ver a ellas En el lugar de ellas Indignadas hoy Lo primero que dicen Me dijeron de consejo Vamos a hacer un censo Para ver qué imagen tiene el alumnado De la señora maestra A ver qué piensan los chicos Qué les enseña a las madres que es la maestra Le hicimos una pregunta a los alumnos de cuarto grado La pregunta era ¿Qué es la maestra? Tengo aquí algunos ejemplos El alumno García dijo La maestra es una mujer Que está en la escuela Aunque ustedes se rían Es la respuesta más aceptable de todas El alumno Corbalán Díguense lo que puso A la maestra me la cojo Dibujó un pene recto al lado ¿Te parece o no? El alumno Corbalán Tiene problemas La madre es alcohólica El padre es bocciador Se nota claramente Los apuntes del muchacho El alumno Rodríguez dijo La maestra es una vieja de mierda Que me llena de deberes También la madre vaga No lo ocupa de él Vive en la calle Bicicleta para todos lados Pobrecito Miren lo que puso un alumno Chaparro La maestra Es una dulce mujer Que con su encanto Y sus alas de mariposa Nos educa Para una vida mejor El alumno Chaparro Es el putito de la clase Siempre con su poemita La maestra de la mariposa El alumno Pérez Dijo La maestra Papá Noel Una guitarra Yo insisto Que el alumno Pérez Tiene problemas De aprendizaje No me quiere No interpreta La consigna Pon el 54 por 8 Jueveme Este yo no estaba en otra escuela No para una escuela como esta Por eso les digo a los padres A poner rienda suelta A rienda suelta no Porque por la rienda suelta Estamos como están Hay que poner mano dura Déjense de tantos Facebook Las madres Y déjense que están Haciendo las criaturas Porque mientras la madre Está la compraventa de seis En Curí Se está tocando el pico Con un compañero Y han escapado De la vuelta Muy bien Veo que están todos Muy bichanochinos Ahora quiero verlos Ahora los quiero ver ¡Suscríbete al canal!